Yo soy quien Te vengo a ver a la casa donde estás Y al momento me dirás la disposición que tengo Me dirás que ya no vuelva Te perdimos la amistad Yo me despido llorando Si esa fue tu voluntad Traigo pérdida a la fe Traigo el corazón herido Si tú me echaste al olvido Y yo sin saber por qué Y esta va para toda mi gente de Tateposco y Santa Paula ¿A poco no, grimo hermano? ¡Cuál es tu eres, compa! Y eres tú la que decía Ser la dueña de mi amor Que jamás me dejaría Y ya ves lo que pasó Traigo pérdida a la fe Traigo el corazón herido Si tú me echaste al olvido Y yo sin saber por qué Traigo pérdida a la fe Traigo pérdida a la fe